Vale, vamos a ir ahora por el camino principal Vamos a ver que cosillas hay por aquí Y a ver si conseguimos llegar De nuevo con Wets, tío Es que me intriga un montón, a ver si está bien, tío A ver si está bien Seguimos subiendo y tenemos el objetivo a X metros Pero debería estar cada vez más cerca Vamos a mirar por aquí atrás, vale, nada más Una zona solo para pelear con Barret ¡Oh! Un montón de objetivos Solo tengo que petarlos ahora cuando matan a las dosis ratas Disparadicio Y esos tienen pinta de que meten veneno Así que tenemos que esquivar sus ataques Todos muertos Vale, no parece que... No parece que hubiera nada en esas cajitas Hostia, pero hay un montón Ultra poción PM Vale, ¿quieres romper la que está a tu izquierda, Barret? Vale Ah, pues una ultra poción Para tanta caja no había gran cosa Seguimos subiendo Me intriga mucho porque nos vemos en frente... ¿Qué? Eh, Tifa está por ahí Y está peleando contra un montón de enemigos Se ha separado... Hay un nido Ok, ok, ok Y parece que se ha separado también de Cloud Por aquí no parece que vayamos a... Sí que podemos pasar No parece que... Que nos vayan a dejar pasar disparando Por aquí no se puede pasar, hay que buscar otro camino Ok, o sea que tenemos que destruir el nido Para poder pasar por ese camino Y reunirnos con Tifa Me intriga también dónde está Cloud Porque... Por aquí no se puede pasar Hay que buscar otro camino Pero... Oh, vale Ya he visto Hay que tirar la grúa Hay que tirar la grúa Vale, y eso acabará con todos los enemigos Nos quema, de hecho Perfecto Ok Vale, entonces vamos a pasar por aquí abajo Y vamos a reunirnos con Tifa A ver qué ha pasado con Wedge y con... Y con Cloud Tifa, ¿dónde estás? Está ahí arriba Pero la escalera está rota, joder Se podría enganchar Barret O sea, no está tan alta la escalera Pero bueno, supongo que con una mano es complicado o algo Vale, vamos a seguir por aquí Y aparte tenemos la sejada por aquí para llegar fácilmente Así que bueno, nos encontramos con Tifa Tifa se ha unido al grupo Sabe cuidarse el solo Es un ex soldado, así que... Suponemos que estará bien Aparte, obviamente a Barret le importa mucho más Wedge que Cloud Cloud al fin y al cabo lo conoce de mucho menos tiempo En cambio a Wedge es parte de la avalanche y es colega de... De mucho tiempo y demás Vamos a continuar porque... Me temía que el combate contra el seguro que hay boss Porque nos han... Nos lo han puesto por ahí rugiendo y demás Me temía que el combate contra boss iba a ser solo con Barret Pero ahora tenemos a Tifa también, así que... No vamos a estar tan limitados Vale, ningún objeto yo por aquí Tenemos tres caminos, así que voy a investigar todo Por si acaso hubiera alguna cosa y ya hay de más Algún objeto, ya sabéis, camión secundario Siempre suele haber algún objeto y alguna... O alguna cosa por ahí Así que por aquí Objeto... Tenemos derecho No falla Un éter que siempre viene bien De hecho antes creo que me había tirado uno Así que... La gallina que entra por las que salen Vamos a ir por el camino del centro A ver si... Si hay alguna cosita también por aquí Tenemos una materia Ya lo he visto brillar por ahí abajo Tenemos... ¿Te has abierto camino a tiro limpio? Exactamente Estilo Barret esta mierda Tenemos la materia pero esta... Ha funcionado o no Eh... Esa Barret... Eh... Puedo discutirle muchas cosas a Barret Pero eso no se lo voy a negar Vale, vamos a eliminar a... A esta gentecilla Y parece que este es el camino principal Así que vamos a ir por el... Por el camino de la derecha Para pillar todos los ojeros Quiero cargar WTC antes de cambiar a... A Tifa porque... Disparo a Iznio con WTC Los vamos a dejar casi muertos Y ahora... Vamos a tirar un turbo Para matar a este El turbo es que mola... Mola de la hostia Aparte mete bastantes hostias Y este que se ha convido el disparo a Iznio Está vulnerable Así que taconazo y al posto ¡Gis! Barret sube al 24 Le ha dicho... Barret to Koe Oki Que creo que significa Koe es voz O sea, le habrá dicho Baja la voz o algo así Ah... Vamos a... Que siempre se me olvida Ah... Mirad las mejoras del arma Vamos a subirlas A subirlas todas Porque esto no lo estoy haciendo Por no hacerlo en menú Para que sean los stream más rápidos Y demás Ah... Y al final voy con menos daño Del que debería Y toda su puta madre Así que... Más vida por aquí Más vida por aquí Vamos a subir un montón la vida Ah... De hecho con Barret Hemos subido 750 de vida de golpe Ah... Muchas veces... O sea, no es que esté muriendo y demás Porque es bastante fácil La dificultad normal del juego y demás Pero... Podría ir muchísimo más roto de lo que estoy De hecho si lo sé Ah... No debería haber subido en ningún momento del juego A las cosas estas de las armas Para que si fuera un poquito más desafiante Pero bueno Ya que lo estoy haciendo Pues lo hago Ah... De hecho hay de muchas armas Que se me olvida... Se me ha olvidado de hecho subirlo Aumenta la velocidad con Tifa Que ya debe ser rápida Aumenta el ataque mágico Vamos a dedicar un poquito a hacer este menú Aumenta el ataque físico Y aumenta los PM máximos Puta madre Vale, ya hemos hecho todo esto Así que vamos a mirar el camino secundario Vamos a pillar los objetivos que hubiera por aquí Y ahí parece bastante caja Aunque bastante vacía Solo recupera PM y poco más Así que... Camino al centro Vamos a ver si pillamos la materia esa Y todas las cajas que hay alrededor Y demás De hecho Es una puta caja fuerte Pero... Iba a decir ¿Cómo la abrimos? Barret tiene... Por fin Por fin en un juego pasa esto Es en plan... Ah... Siempre es en plan Shooters y demás Es en plan... La puerta está cerrada Busca la llave Pero tengo una puta metralleta Pues mira Ahora mismo hemos abierto una puta caja fuerte Como debería ser A puro... A puro disparo Pillamos la materia gélida Otra materia gélida No sé para qué me dan otra materia gélida Pero bueno Ah... Podría ser un aviso de... Oye, el siguiente boss es de Vilalielo Ah... Y como de hecho tenemos un hueco en... El equipamiento de Barret Ah... Vamos a equipar una materia gélida Por si acaso La que tiene Cloud O sea, vamos a quitar a Cloud La vamos a equipar en Barret Y oye, quizá... Eran rugidos de bestia Así que no va a ser un... Un enemigo mecánico Con lo cual la materia eléctrica Supongo que no va a ser útil Ah... Yo que sé Igual... Si nos han puesto aquí una materia gélida Igual es por algo Así que vamos a... A equipar esa materia gélida Mejorada que tenía con Cloud Y a tomar por culo Turbo Ether De puta madre Y nada más por aquí Así que... Vamos a continuar por... Aquí Para ver si llegamos al objetivo Que está todavía en interrogación metros Pero oye, yo me estoy poniendo ciego Con las cámaras... Acorazadas estas... Bueno, con las jaulas... Con las jaulas estas... Así que vamos a pillar... Otra puta materia Que es la materia supresora Esa me mitigaba bastante el daño Quiero recordar Creo... Creo que ya tenía una Y que era bastante buena Ah... Vamos a echarle un ojo Porque... Igual me he rentado a equiparla En algún momento y demás Materia supresora Ya tenía una Que la tiene Tifa De hecho Reduce en un 25% La duración de los estados perjudiciales Eso está... Bastante, bastante bien La tiene Tifa Porque la quería subir Pero... Ah... Si me la ponen Igual es que el enemigo Hace estados perjudiciales No la voy a equipar con Barret Porque ya tengo una con Tifa Aunque igual Me rentaría a subir las dos Pues si... En algún momento Me enfrento contra un enemigo Que... Que haga un montón de veneno O algo así A tener un montón De esas materias subidas Estaría bien Y Barret se está cansando De tanta escalera ya Vamos a eliminar A estos enemigos Y tenemos... Este combate va a ser largo Va a ser duro Vas a eliminar primero Eliminar primero los pequeños Y luego Matamos a la sierra grande Vale, Barret está jodido Voy a juntarme con Tifa Y voy a hacer la materia de expansión Con... Con la reemplación Hechizos Ah... Vas a hacer Revitalia El Revitalia se expande Y llega a todo el mundo Ahora hay que recordar Que Barret tiene 750 más de vida Por las mejoras del arma Así que... De puta madre Vas a destruir primero las sierras Y luego vamos a poner El cuerpo principal Disparo a Yuzneo Vale, ya tenemos una medias Estoy en la peor zona posible Quería bloquear ahí Pero... Estoy muy mal colocado Está fatigado Hay que pegarle ahora Bien duro Vamos a tirar Disparo al Ingenio Y con Tifa Vas a hacer un Turbo Por aquí Vulnerable Vale, vas a hacer Turbo Y... Takonazo Media vida Quería que estaba con Barret No sé Me ha dado el crecimiento mental Gente Técnica secreta Para mejorar los autos Vamos a hacer Ira Desbocada Que es la habilidad nueva Y parece que subiría también bastante la barra de fatiga Bloqueamos ahí Perfecto Y con doble BTC Vamos a hacer una de disparo al Ingenio Estamos bastante debilitados Así que va tocando Ahí, cubierto Va tocando una cura Una cura en área Para ambos Pero Tifa se está alejando de Barret Vale, ahora Va a ser hechizos Cura más Y ahora el amuleto que le equipe a Barret Que me mejora las curaciones Se está empezando a notar bastante Disparo al Ingenio Y con Tifa Vamos a meter Vamos a meter un Turbo Tremenda hostia Y finalizamos con un taconazo Para matar a este hijo de puta Vale, perfecto Vamos a echarle un ojo a todo esto por aquí De hecho No puedo No puedo no curar Después de este combate Así que No sé qué estoy haciendo Vamos a tirar con cura normal Yo creo Un par de curitas normales Para no gastar mucho PM Voy a tirarme otra Y lo vamos a A dejar así Vamos a Es que Wetsch estaba bien Lo hemos visto Lo hemos visto A ver si Más duro lo que aparenta Se cayó de la placa Se dio una muy buena hostia Le ha caído la placa de sector 7 encima Y por donde vimos Donde estaba Iba a decir el cadáver Por donde vimos el cadáver Iba a decir Por donde vimos donde estaba Había caído Otras Otros dos pisos Hacia abajo O sea Pero bueno Vamos a ver Porque Parecía que estaba vivo todavía Así que Vamos a salvarle Lo más rápido posible Vale Tengo que Para aprender la habilidad Tengo que matar enemigos con ella Así que Ira desbocada Mete tremenda paliza La ira desbocada Vamos a ver si subimos la pericia Con el arma Y de hecho Voy a seguir utilizando La ira desbocada Vamos a Hacerlo otra vez Hasta que la aprenda Casi Casi lo mata Efe Casi lo mata Voy a bajar un poquito Más la vida Antes de tirar Ira desbocada Para asegurarme la kill Y que me aprenda Me sube experiencia Está vulnerable Así que No hay mejor momento Que ahora Ira desbocada Ha aumentado tu pericia Con el arma Perfecto Pero todavía no aprendemos La habilidad Así que Seguiremos matando enemigos Con esta Con esta skill Yo yendo hacia atrás Pero ahora en el mapa Por aquí no había pasado Así que estoy yendo bien ahora Vamos a continuar por aquí Tenemos el objetivo A interrogación metro Pero yo diría que está Bastante más cerca Así que vamos a eliminar Hay un montón de De insectos de estos Debería haber Traído la materia de análisis Para Para completar Todas las secundarias Tío Debería haber traído La materia de análisis Todavía la puedo equipar Pero es que me da por culo Desde que pase la Klaus Y demás Vale Le hemos dado Bastantes Vamos a hacer más disparos Signos Para Hemos vencido A cinco enemigos A la vez Vamos a hacer Otro disparo A ver si le damos A todos Ahí estamos Y No queda ninguno más Vale Sigue diciendo Si tenemos Si tenemos una canción Que comprar Por aquí Tenemos El 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 main Dem De Final Fantasy 7 Y alguna que otra Ofertilla Así que vamos a comprar Todo esto por aquí Vamos a comprar Todas las ofertas Ya sabéis que yo me tiré Las ofertas como un cabrón Y no para menos Porque no Lo que estoy viendo en este juego Es que tampoco me sobra la pasta Tampoco se puede farmear O algo Porque yo no he ido a farmear En ningún momento Pero tampoco me va a ir sobrando Demasiada la pasta Me quedan cinco mil Así que bueno Vamos a dejarse un poquito En el banco Y esto tiene pinta De que se va a venir Boss ahora gente Tiene pinta De que se va a venir Boss Así que Vamos a continuar Por aquí Y vamos a ver Que pasa por aquí Ahora Vamos a continuar Avanzando Vale Y auto guardado Y aquí está Wets Y Wets No parece que está demasiado bien Gente Está bien What the fuck Me cayó la puta boca Yo creía que estaba muerto Te daría una coñeja Si no estuviera medio muerto Yo he visto un cadáver Ahí No jodas Está bien Qué cojones Vale No voy a decir Lo que pasa en el original Porque Puede ser spoiler Así que Está bien ¿Y le van a dejar aquí o qué? Ah no Lo va a cargar Ah Ok Yo creía que estaba todo muerto Pero vale Le ha caído la placa encima ¿Sabes? Menos mal que estoy fuerte y tanto Porque joder Aquí se viene el boss Estaba yo ya esperándolo ¿U? Ah Una trampa No jodas 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 No jodas